El proceso de socialización del currículum es una propuesta curricular de cara al próximo año lectivo 2016-17. Estos vídeos que vamos a grabar tienen la intención de hacer llegar a la mayor cantidad de docentes posibles, ojalá a todos, a esos 160.000 docentes que tenemos en el país. Como ustedes saben, hay diferentes niveles de concreción curricular. Empezamos desde un primer nivel de concreción que elabora el Ministerio de Educación y a partir de ahí vamos desarrollando el trabajo en las unidades educativas y en el aula. El segundo nivel de concreción estaría situado en la unidad educativa. El aula es el tercer nivel de concreción. Toda la propuesta que les vamos a presentar en estos vídeos que van a poder ver se refieren al primer nivel de concreción, a la tarea del Ministerio de Educación. Les voy a comentar un poco de los antecedentes que se hicieron previo al reajuste curricular. Una vez implementado el currículo del 2010, los equipos de la Dirección Nacional de Currículo y del Ministerio de Educación visitaron algunas instituciones educativas para conversar con los y las docentes y escuchar sus experiencias en la aplicación de este currículo. Asimismo, desde la Dirección Nacional de Investigación Educativa, con una muestra de docentes del país, se recogió información sobre las percepciones del currículo 2010. De estos procesos, los y las profesoras de los diferentes lugares del país nos hicieron conocer algunos aspectos que debían mejorarse en el currículo. Uno de ellos, y muy importante, darle al currículo la característica de flexible. Con la participación de docentes ecuatorianos, con experiencia en los niveles de educación básica, bachillerato, expertos en las distintas disciplinas de diferentes áreas y expertos de universidades, y con el asesoramiento de un experto internacional, un conocido pedagogo, César Cole, se formaron dos equipos que tenían, entre algunos objetivos, analizar los currículos del país, compararlos con otros de diferentes países, y determinar el alcance del ajuste curricular. Se lo lleva a cabo en tres pasos. Que hablan de la elaboración de un perfil de salida, de la redacción de un conjunto de contenidos basados en los que ya teníamos en el año 2010, y de una propuesta de evaluación integral para todo este conjunto de contenidos. El primero que corresponde a la redefinición del perfil de salida del bachiller. Esta definición se la realiza con la participación de muchos actores de educación, de los distintos niveles educativos, empresarios, padres de familia, y estudiantes, quienes con sus aportes llevaron a definir un único perfil. Todas las características que se aspira, que nuestros bachilleres posean, se reúnen en tres elementos que son la justicia, la innovación, la solidaridad. Cada uno de estos valores se desarrolla en cuatro elementos clave. En el caso de la justicia, podemos hablar de la necesidad de conocer las necesidades y potencialidades del país para construir una sociedad democrática y equitativa. Que nuestros estudiantes, al salir del sistema educativo, tengan claro la necesidad de actuar con ética, generosidad e integridad en todos los actos que lleven a cabo. La necesidad de proceder también con respeto y responsabilidad con nosotros mismos y con el entorno en el que nos movemos, incluyendo también el entorno natural, no solo el social. La necesidad que tenemos de observar los derechos y exigir que se cumpla con las obligaciones que tenemos como ciudadanos que vivimos en un contexto. Y también la necesidad de reflejarnos y reconocernos en nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores seres humanos y desarrollar una concepción muy clara de lo que va a ser nuestro plan de vida. Bien, un segundo valor que es el de la innovación, que es muy relevante para el perfil de salida. Estamos hablando de la necesidad de tener iniciativas creativas y de actuar con pasión, mente abierta, visión de futuro, asumir liderazgos auténticos y de proceder con proactividad y responsabilidad en la toma de decisiones estando preparados para enfrentar todos los riesgos que conlleva el emprendimiento. Por otro lado, queremos que nuestros alumnos sean capaces de moverse por la curiosidad intelectual, indagar la realidad nacional y mundial, reflexionar y aplicar sus conocimientos interdisciplinares obtenidos a lo largo de su formación para resolver problemas de manera colaborativa e independiente, aprovechando todos los recursos e información que tienen a su disposición. Por otro lado, se quiere también que los alumnos sean capaces de comunicarse de manera clara tanto en la lengua propia como en otras y en otros diversos lenguajes. Hablamos del lenguaje numérico, el digital, el artístico, el lenguaje corporal, asumiendo la responsabilidad de todos y cada uno de los discursos que seamos capaces de elaborar y abordar. También se quiere que los alumnos sean capaces de actuar de manera organizada, con autonomía, con independencia, aplicando el razonamiento lógico, crítico y complejo y practicando la humildad intelectual, teniendo claro la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida. Por último, el valor solidaridad nos lleva a que queramos alumnos que sean capaces de asumir la responsabilidad social y de tener la capacidad de interactuar con grupos heterogéneos procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. Cuando hablamos de construir la identidad nacional, se quiere que se haga dentro de la búsqueda de un mundo pacífico, valorando la multiculturalidad y la multietnicidad, respetando las identidades de otras personas y otros pueblos. Por otro lado, se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de armonizar lo físico e intelectual y usar la inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y sobre todo autocríticos. Finalmente, para terminar con el valor de la solidaridad y con el perfil, decimos que esos alumnos deben ser capaces de adaptarse a las exigencias de trabajo en equipo y de comprender la realidad que les circunda, respetando las ideas, aportes de las personas con las que comparten sus opiniones. Todos estos elementos que acabamos de ver son complejos y son necesarios para la construcción de una sociedad democrática, justa, innovadora y solidaria, como hemos dicho. En estas condiciones tenemos que entender que el perfil del bachillerato ecuatoriano, ese perfil de salida del sistema educativo obligatorio, no es ni más ni menos que esa materialización de los fines educativos, de esos objetivos más altos que tiene el sistema educativo para nuestros ciudadanos y ciudadanas y es el punto de partida para nuestro ajuste curricular. Una vez definido el perfil, en el segundo paso, se determinó que una de las maneras de flexibilizar al currículo es plantearlo no por grados y cursos, sino por subnivel, los subniveles de preparatoria, elemental, media, superior, en la educación general básica y el nivel de bachillerato. Se establecen entonces los siguientes elementos curriculares, objetivos generales del área, objetivos de los subniveles, objetivos de las áreas por subnivel, los contenidos básicos determinados en las destrezas con criterios de desempeño para cada área y subnivel y organizadas en los bloques curriculares. Se plantean también criterios e indicadores de evaluación por subnivel. En este marco se hacen entonces ajustes a las destrezas con criterios de desempeño de todas las asignaturas de las diferentes áreas del conocimiento, enfocándose en el reconocimiento de los aprendizajes básicos y de estos, los básicos imprescindibles y los básicos deseables. Hemos llamado básicos a un conjunto de aprendizajes que han sido seleccionados para su secuenciación dentro del currículum. Hemos visto la necesidad de establecer un currículum que responda de manera clara aquellos contenidos que son esenciales. Y eso es lo que hemos llamado un básico. Al dar nuestra clase, nosotros, los docentes, los y las docentes, tenemos que tener dos metas en mente. Una primera meta, que es la meta de equidad. La meta de equidad quiere decir que tenemos que conseguir que haya un conjunto de contenidos mínimos que todos nuestros alumnos y alumnas lleguen a adquirir. Porque de esa manera estaremos garantizando que estos alumnos y alumnas han conseguido lograr ese mínimo que les va a habilitar como personas viables, tanto desde el punto de vista emocional, como desde la consecución de un proyecto de vida, como desde la necesidad de acreditarse para continuar estudiando. Vamos a conseguir con esa meta de equidad ese objetivo. Y eso es lo que conseguiremos a partir de los contenidos que hemos llamado básicos imprescindibles. Sin embargo, no debemos renunciar a la meta de excelencia. No debemos pensar que va a haber, que nuestros alumnos se van a quedar solo en esos mínimos imprescindibles para su desarrollo, sino que además van a ser capaces de avanzar, de ir algo más allá. Entonces, hemos generado un conjunto de contenidos con ese cometido, que son los contenidos que llamamos básicos deseables. Esos deseables nos permiten pensar en las metas de excelencia para nuestro alumnado. Los criterios de selección de los aprendizajes básicos fueron considerar que sirven para hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia, para poder construir y desarrollar un proyecto de vida satisfactorio, para asegurar un desarrollo personal, emocional y efectivo, y equilibrado para poder acceder a otros procesos educativos formativos posteriores con garantías de éxito. El currículum aquí lo que nos está permitiendo es, por un lado, tener una propuesta abierta, es decir, nosotros no estamos generando como Ministerio de Educación un currículum que sea en ningún caso lo que el profesor, la profesora, tiene que dar en el aula. No, hay un trabajo por hacer. Hay una apertura dentro del currículum que permite que ingresen nuevos contenidos. Nuestra propuesta curricular, desde el primer nivel de concreción, efectivamente es obligatoria, es prescriptiva, pero tiene la apertura necesaria para que se puedan ingresar contenidos. Cuando decimos que pueden ingresar contenidos, nos referimos a aquellos que provienen del contexto y que dan sentido a una propuesta prescriptiva que ha sido concebida de manera general para todo el país. Es una propuesta también flexible. Flexible en el sentido de que nos va a permitir hacer una secuencia más adaptada a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. Porque voy a poder definir cómo doy los contenidos y ver que si no logro llegar en el año uno a dar esta cantidad de contenidos, puedo traspasarlos al segundo año. Me va a permitir también, a través de toda la propuesta articulada de contenidos que les decía previamente, de aquella propuesta de básicos que son imprescindibles y de otros básicos que son deseables, me va a permitir trasvasar algunos contenidos de un subnivel a otro. Es decir, contenidos que se consideran deseables en un subnivel se convierten en imprescindibles en el subnivel siguiente. Estamos hablando que un contenido que es esencial en el nivel medio, en el nivel elemental, fue algo deseable. Y entonces, nosotros podemos adaptarnos a los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. A partir de esa flexibilidad y a partir de la apertura que les decía antes, nos podemos adaptar a la significatividad de las situaciones de enseñanza y aprendizaje que vamos a generar para nuestros alumnos y alumnas. Un tercer paso corresponde a la propuesta de evaluación. En este, se plantea para la evaluación interna, aquella que hacen los docentes, la agrupación de destrezas con criterios de desempeño a evaluar, en criterios de evaluación, y los indicadores. Para la evaluación externa, la que realiza el INEVAL, sobre la base de los criterios y los indicadores de evaluación, se determinan los estándares de aprendizaje definiéndose cuatro niveles de logro. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de un proceso interno que se da en el aula, entre el docente y sus alumnos, evaluación de aprendizajes, y también de un proceso externo que se da afuera, que son las pruebas que institutos de evaluación, como el INEVAL, vienen y nos hacen, como las pruebas SER. Ahora, con la propuesta que tenemos estructurada por criterios de evaluación, hemos introducido un cambio importante. Estamos trabajando por subniveles, estamos haciendo un desarrollo para cada subnivel, estamos haciendo un desarrollo de indicadores de evaluación, y cada uno de estos indicadores los hemos hecho corresponder con un estándar. Esto lo que nos va a permitir es tener muy claro que cada vez que se evalúa un ítem externamente, nosotros sabemos cómo podemos evaluarlo internamente y establecer una correspondencia. La propuesta es clara, nos ayuda, porque estructura todos los elementos del currículum que quedan claramente relacionados. En una secuencia bien estructurada, para cada área de conocimiento, todo ese trabajo que se ha hecho desde acá, ustedes lo tienen que completar. Las unidades educativas, en el segundo nivel de concreción, deben completar la propuesta que les presentamos y deben adaptarla a sus necesidades dentro del proyecto curricular institucional. Por otro lado, es necesario que en el tercer nivel de concreción, los y las docentes desarrollen sus proyectos curriculares anuales y las planificaciones de aula, para generar situaciones significativas de enseñanza y aprendizaje para sus alumnos y sus alumnas. Esto con la intención de que puedan desarrollar cada una de las destrezas que están propuestas en nuestro currículum. Es evidente que todos los cambios que hacemos en el currículum de enfoque educativo, las nuevas tendencias pedagógicas, nada en absoluto va a tener incidencia en unos mejores resultados de aprendizaje si no se logra de alguna manera cambiar el trabajo que hacemos en el aula. Así que la propuesta que tenemos en adelante es una propuesta de trabajo que va a requerir su participación de una manera intensa. Muchas gracias.